Por fin te encuentro, chica de Liberty. Te busqué por todo el Blake. Perdón, estaba pensando en unos pasos y no te dije. Tranquila, sé que estás acostumbrada a tirar agua sobre la gente, pero no te voy a dar ese gusto. Solo quería felicitarte, porque me enteré que vamos a seguir siendo rivales en la pista. Sí, pero deberías tener mucho miedo, ¿eh? Porque nosotros vamos muy preparados. No sé cómo nos vaya a ir, pero yo que tú no me confiaría tanto. Uy, sí, tengo mucho miedo, de verdad. Deberías tener miedo. Te vas a impresionar cuando nos veas en la pista. No veo la hora de que llegue ese momento, porque de verdad me encanta verte patinar. Sobre todo por tu estilo, para caer al piso. ¿Ah, sí? ¿Tú nunca te has caído? Nunca, y menos en una competencia. Lo tuyo fue increíble, un aterrizaje perfecto. No me alcanzan las palabras para describir ese momento. Qué raro, porque a ti te encanta hablar, pero yo prefiero que mis patines hablen por mí. Mis patines no hacen solo eso. Si querés, te puedo dar una pequeña demostración o unas clases particulares en conversación sobre ruedas. Claro, mira, yo te llamo por si quiero alguna clase para hacerme pasar por la chica más perfecta del mundo. No, no, eso pondría celoso a tu amiguito Simón. ¿Es tu amigo o tu novio? Todavía no entiendo. Bueno, bueno, ya, ya acabaste, porque si no, no me puedo terminar mi agua. Seguí tomando tu agua. No quiero que mojes a alguien más. Qué chistoso, ¿eh? Yo nunca tiro las cosas. Ah. Para que tengas un poco de miedo. Nos vemos en la pista, chico fresa. No aprendes más, ¿eh? Pensé que ese ya era un tema superado. No te preocupes, solo me estaba divirtiendo. Bueno, si ya terminaste con eso, tenemos cosas más importantes de qué hablar. ¿Viste el nuevo anuncio de la web del roller? No. Próximo Open, chicas por un lado y chicos por el otro. ¿Eso quiere decir que vamos a tener que cantar con el amiguito de Luna? ¡Eso quiere decir que vamos a tener que cantar con el amiguito de Luna! Guadaluigi.